¡Espliegue estándar, muchachos! ¡Aseguren estas posiciones y prepárense para abordar esa nave! ¡Cuidado! ¡Los enemigos controlan todos los puestos de mando! ¡Aferrense a esos malditos puestos! ¡Suscríbete a mí! ¡Aferrense a esos malditos puestos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! De Bloom y entrar. Luego tendrás que buscar y eliminar tu perfil personal del CTOS. Lo que tengan sobre mí es todo falso. Y estoy aburrido de que me persigan por ello. Razón de más para borrarlo. Estaremos observando. No se pierdan. Ah, preparé esta lista de reproducción para inspirarte. A ver si te gusta. ¡Suscríbete! 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 Se ven un poco molestos ¡Suscríbete! 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 ¿Estamos bien? ¡Todo bien! Por aquí veo un sistema antiaéreo. Oye, allá hay un narco, el estacionamiento. Te van a ver, no avances. Nos pusimos en alerta. Entrego las armas. Quédate quieto. ¡Pinche cabrón! ¡Vas, vas, vas! Tengo unas preguntas para ti. ¡Vas, vas, vas! Buena salud a ti, Henry. ¿Está bien? Está bien. ¡Vas, vas! ¡Vas, vas! ¡Vas, vas! ¡Vas, vas! ¡Vas! 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 ¡Vas!